Tu gloria, presencia, venga hoy aquí. Honor, dominio, Dios ve a mí. Te quiero, te llamo, vivimos para adorarte a ti. Tu gloria, presencia, venga hoy aquí. Honor, dominio, Dios ve a mí. Te quiero, te amo, yo vivo para adorarte a ti. Glorificate, glorificate. Glorificate por siempre, Rey. Glorificate, glorificate. Te quiero, te amo. Te quiero, te amo, te quiero, te amo. Vivimos para adorarte a ti. Glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate por siempre, Rey. Glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate.